Hola, bueno, esto es un vídeo, no es ningún tutorial, ni consejo, ni nada por el estilo, simplemente es un tag que tenía ganas de responder desde hace tiempo, de hacer un vídeo así de este tipo, para, bueno, que me conocieseis un poco más, o bueno, que eso suena un poco ególatra, simplemente pues para poder hablaros un poquito más de mí, sentirme pues más cercana a las chicas que me veis, y chicos, que supongo que también habrá. Bueno, quiero agradecer a mi compi de YouTube, Mortimer Gurupi, que me haya invitado, y bueno, pues nada, paso a responder las preguntitas. La primera pregunta es, ¿desde cuándo haces vídeos? Yo hace un año y un mes, para ser exactos, que hago vídeos, de hecho hace tres o cuatro semanitas subí un vídeo agradeciendo a todos los que estáis suscritos y los que no, todos los que alguna vez me habéis visto el apoyo y el hecho de que hayáis dedicado un poquito de vuestro tiempo a mí, y bueno, pues eso, un añito, un añito y poco más llevo haciendo los vídeos. La segunda pregunta es, ¿por qué comenzaste a hacer vídeos? Pues yo en mi caso comencé a hacer vídeos porque llevaba ya bastantes meses, o incluso años, viendo vídeos en YouTube. También empecé, como dice Mortimer Gurupi, viendo los vídeos de Isasa Waze, luego ya me piqué con los de Aisha Wari, y bueno, pues ya luego fui viendo más y más, y ya pues llegó un punto en el que al principio yo pensaba que bueno, que como había tantas chicas, pues que para qué iba a haber otra más, es que estábamos ya sobrado de gente. Pero bueno, siempre es verdad que cada una prueba productos distintos, a cada una le vienen de una forma distinta, porque cada una tenemos pieles distintas, entonces pues bueno, como no paro de charlar y como tengo que tocar todos los palos, pues me decidí a subir un par de vídeos de productos bastante específicos, que fue la paleta Metallic Stones de Zoeva y también la manta de brocha Berry Croc, también de Zoeva. Entonces bueno, así empecé, si os dais cuenta, los primeros vídeos salgo como muy cortadita, muy paradita, pero bueno, poco a poco ya he ido cogiendo soltura y ya me enrollo mucho más, como podéis ver. Tercera pregunta, ¿eres maquilladora profesional y si no lo eres, a qué te dedicas? Yo en mi caso no soy maquilladora profesional, pero sí que me gustaría hacer un curso, de hecho estoy mirando algunos para hacer este verano de reciclaje y en especial de temas de novias y fotos de estudio y fiestas y demás. Y bueno, ¿a qué me dedico? Pues yo soy, yo estudié empresariales, luego me licencié en marketing y bueno, trabajo en una empresa de administrativa comercial, tema de atención al cliente, ofertas, pedidos, todas esas cosas en las que tienes que aguantar a mucha gente, muy cabreada y otras veces también son simpáticos, pero bueno, tengo que charlar mucho, no sé nada. La siguiente pregunta es, ¿en qué ha cambiado mi vida por hacer vídeos? Bueno, pues esto se ha convertido en un descontrol total, yo tengo que ir por la calle con gafas de sol para que no me reconozcan, continuamente las chicas me paran, me piden autógrafo, bueno, se paran a ver si me han salido brillos en la piel, si tengo puntos negros, bueno, es un estrés que se está volviendo insoportable. Que no, coña. Vamos a ver, no creo que, bueno, no sé, a las más famosas, digamos, supongo que sí, claro que les habrá cambiado la vida, es genial que te manden colecciones nuevas de marcas muy conocidas a probar, pero eso son supongo las que menos, las chicas de última, bueno, de última no, a ver, todas las del montón que hacemos vídeos, no creo que nos haya cambiado la vida en absolutamente nada, te ha cambiado la vida en que cada vez estás más picada con la cosmética, cada vez quieres probar cosas nuevas para poder contarlas y claro, pues te gastas más dinero. En eso sí me ha cambiado la vida, en que tengo un huequito en el bolsillo, se va el dinero y así estamos. ¿Has tenido alguna mala experiencia en YouTube? Personalmente no he tenido ninguna mala experiencia en YouTube, eso es otra, digamos, de las cosas buenas de no ser tampoco un canal muy popular. He tenido la mala suerte de leer comentarios en canales de chicas más reputadas y la verdad es que la gente llega a ser bastante desagradable, que si, ¿cómo nos podemos gastar el dinero en estas cosas? que hay que ver que superficiales. No sé, no creo que la gente debida de perder nunca de vista, que estamos aquí para daros un consejo, como si tú te quieres comprar una tele y metes en YouTube tele Samsung de tantas pulgadas, para ver qué tal va, qué tal funciona, a la gente que se la ha roto, a la gente que está contenta, a la que no. Pues esto es igual, señores, esto es lo mismo, estamos aquí simplemente para dar nuestra opinión y bueno, pero ya os digo, como no soy hoy tan tan conocida y no he tenido ningún mal comentario, pero espero tampoco tenerlo. ¿Has hecho alguna amistad en YouTube? Pues no, personalmente no tengo lazos de amistad con nadie de YouTube, sí que es verdad que, bueno, las chicas que más asiduamente ven les coge cariño y tal, y bueno, se crea una aprehensión, pero no, personalmente no he hecho ninguna amistad en YouTube. ¿Cuánto tiempo le dedicas a los vídeos que haces? Pues a ver, es que depende mucho de la temática, si es un vídeo así en plan más distendido como este, pues simplemente ahora grabo, lo edito todo junto, tampoco tendré mucho que corregir y bueno, lo subo y no sé, también depende de la calidad y del editor que usemos, porque si usamos uno que es un poco más pesadilla, que se queda parado, que no encuentran la opción porque es nuevo, pues tardan más. Pero bueno, por lo general lo que es en grabar el vídeo, entre que preparo el material y pienso un poco lo que es lo que voy a sortar, que como veis no me cuesta mucho, pues puedo tardar, no sé, unos 15, 20 minutos a lo máximo, luego ya lo que es editar sí que tardo más, puedo llegar a tardar la hora y demás y luego ya pues el rato en el que se procesa la película y otro rato más en lo que tarda en subirse en YouTube. ¿Qué es lo que más me gusta del maquillaje? Yo creo que lo que más me gusta es que siempre me ha dado coraje que no se me ha dado bien pintar, no se me ha dado bien hacer dibujos y para una vez que sí que se me da bien pintar no deja de ser un lienzo la cara, pues no sé, es algo que creo que se me da bien, que le sé sacar partido, así que bueno, por eso me siento más orgullosa, porque como le digo a una compañía de trabajo, que pintora por cierto buenísima, tú pintas sobre el lienzo y yo pinto sobre una cara, así que bueno, yo supongo que es porque pienso que se me da bien, que me doy el apaño y bueno, eso es lo que me gusta, eso y lo que te puede transformar, porque quieras que en una persona cuando estás de ánimo caído, si te pintas ya vas con otra cosa, es que hay gente que dice que sí, que lo bonito está por dentro, que no digo que no, simplemente pues si envuelve bien el paquete, pues tú misma te ves más guapa, te subo un poquito la moral, el ego, como queramos decirlo y quieras que no, pues oye, te animas, ¿qué vídeo me gustaría hacer que no fuera de maquillaje? pues también hace un mesito y pico hice uno hablando de la acogida de animales, porque es un tema con el que estoy bastante concienciada, todo el tema del maltrato animal y eso, pues no me gusta y no sé, quizás alguno de cocina o no sé, todo lo que sea en plan recomendación y eso siempre me gusta transmitirlo. ¿Nómbrate de canales de personas que te inspiran o de las que aprendes? Bueno, el primero de todos sería Isasa Weiss, porque es con la que yo me piqué en este mundillo, de la que empecé a aprender un montón y no sé, tiene una pasión, una alegría y un buen rollo y una simpatía, de verdad, que es que muchas veces las cosas que dice en el Facebook o en el Twitter me las intento aplicar porque, no sé, es una chica muy positiva. Luego también hay Shawari, que es de reconocer que al principio no terminaba de pillar del humor, pero bueno, a día de hoy me encanta y yo creo que es de las que más veo. Y luego ya la última sería Lorituela, que también es verdad que muchas veces no, a día de hoy todavía no termino de pillarle esas ironías que suelta. No sé, pero bueno, supongo que es el intento de darle, no sé, un humor negro o algo así, pero bueno, también, esas tres. ¿Algún canal que recomienda aparte del mío? Pues, a ver, es que son muchísimos, no veo, aparte de las que he comentado que son las que más veo, también veo mucho a Martita 5, no sé, recomendaros Yuya, también súper graciosa, es que me parto con Yuya, tiene una forma de expresar y hacer los vídeos que es súper graciosa. Y no sé, también Mortimer Gurupi, gracias por recomendarme el tag, también tiene vídeos bastante curiosos, y no sé, los típicos, Svaz, Arroín, ay, Pekegui, espérate, Pekeguiwi es Martita. No sé, mucho, es que no sabría deciros, simplemente intentad visitar a todas las que podéis, porque seguramente todas valgan la pena y estén intentando daros su opinión, y no sé, deberíais de visitarlos todos, aunque tengáis una gurú, digamos, de preferencia, pero siempre intento visitar muchas y pararme en muchas, y si es verdad que las que veo más interesantes sí que me sufre. Y bueno, ya está, aquí se termina el vídeo de las preguntas, he intentado no enrollarme mucho, pero más o menos por lo que he ido grabando me parece que me he enrollado a minuto por respuesta, así que al final van a ser unos 12 minutos o así, ay, Dios mío. Pues nada, que muchas gracias Mortimer Gurupi por invitarme, y a todas las demás, como siempre, si os gusta el vídeo, dadle al me gusta y suscribiros, y ya está, si tenéis alguna duda, que no creo, me lo ponéis aquí abajo. Chao.